Este saludo es para mi amigo Miguel Vera y su estudio Vera Records que se encuentra en Santa María, California También le da el saludo para mi carranito Valentín de Jesús que se encuentra en Santa María, California ¡Y eso! ¡Y chica vi, da camusayí! ¡Cocachón, queñaló! ¡Cocachón, queñaló! ¡Y chica vi, da camusayí! ¡Cocachón, queñaló! ¡Cocachón, queñaló! ¡Cacachón, queñaló! Ni si yo que vi, ni si yo tiempo Ni callo si yo, ni anta que yo Ni canta que se vio Estos saludos van, muy especialmente Para mi compa, Raúl Tomás Deye Que se encuentra en Santa María, California Y para el saludo también Para mi compa, Francisco y sus teclados Que se encuentra allá en Maneadero, Guaya, California Ni chica vi, da kakushay Que se encuentra en Maneadero, Guaya, California Ni chica vi, da kakushay Que se encuentra en Maneadero, Guaya, California Ni si yo que vi, ni si yo tiempo Ni callo si yo, un tal y yo Que se encuentra en Maneadero, Guaya, California Ni callo si yo, ni anta que yo O ni canta que se vio Maneadero, Guaya, California Que se encuentra en Maneadero, Guaya, California Ni chica vi, ya ni callo si con O guachira vi, ya ni callo si con Que se encuentra en Maneadero, Guaya, California ¡Gracias! Ni chica vi, ni a mí